A veces cuando pienso que todo está perdido, voy a ser una forma de la muerte, me dejó un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La temperatura del agua que corre, me recuerda la llegada de unos trenes, sales de los bares, curvas de los puertos, como crees, descansas en el verde, voy hacia el fuego como una mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando están yo, pienso que todo no es lo que perdí, una cosa de perder, una cosa de perder, se pierde pero se gana, la lucha es de igual en igual contra uno mismo, y eso es tan larga. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud está adentro, se quemas en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó, quien escribirá su historia. La tarde seca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el floredo vacío, quién sabe si se puso a pensar. La gloria en zapatillas, el floredo vacío, quién sabe si se puso a pensar. La gloria en zapatillas, el floredo vacío, quién sabe si se puso a pensar. La gloria en zapatillas, el floredo vacío, quién sabe si se puso a pensar. La gloria en zapatillas, el floredo vacío, quién sabe si se puso a pensar. Gracias. 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 Gracias.